La organización de Mixur realmente ha sido posible a través de una serie de reuniones que se han hecho con todos los países que están invitados y que hacen parte de Mixur y realmente lo que se ha venido haciendo es preparando todo para que cuando lleguen pues somos 10 países que podamos tener un ambiente que sea el mejor para poder tener una rueda de negocios, para poder ir a ver los showcases, para poder tener la posibilidad de tener una clara, de tener la claridad de cuál es la oferta que tiene cada país para que los compradores puedan realmente hacer negocios. Mixur es sobre comprar, Mixur es para que los artistas del sur puedan vender sus productos y puedan llevarlos no solamente a los hermanos del sur sino a todo el mundo que podamos realmente beneficiarlos. Entonces la producción se ha encargado pues de realmente poner en escena las obras tanto de música como de artes escénicas, de danza, de circo, de teatro. Nos hemos encargado de que los stands estén muy bien para que los países tengan un espacio para poder vender. Nos hemos encargado de preparar una rueda de negocios amplia, grande, con una metodología diseñada por las mejores personas que están aquí en Bogotá. Bueno, el balance de Mixur 2016 es más que positivo. Primero que todo es la conexión de 10 países con diferentes pensamientos, claramente con diferentes culturas, pero que en realidad tenemos muchos puntos en común, más de los que creemos y Mixur es el escenario para encontrarnos y para dialogar entre todos. Los seis sectores han estado representados, más de 3.800 citas agendadas, estamos hablando de 3.000 participantes en el mercado en general. Yo creo que es una cifra bastante importante. Ahora, el nivel de cumplimiento en las citas ha superado las expectativas. Hemos llegado a más del 85% de cumplimiento en las citas. Y yo pienso que la rueda de negocios es el corazón del mercado. Y si esto funciona, en realidad funcionan las relaciones entre los compradores y vendedores de los diferentes sectores a futuro. Debo decir que quedé gratamente sorprendido por el showcase de artes escénicas de Perú, que eran los regalos de teatro físico. En realidad fue una presentación absolutamente interesante y bella. Y yo pienso que Perú ha sido una de las más interesantes a nivel de su participación y aparte de todo una de las más juiciosas a nivel de rueda de negocios, porque de ahorraron más del 84% de asistencia. Cada país de verdad hizo sus mejores esfuerzos por estar aquí, con una delegación importante, con sus grupos artísticos y el grupo tenía un stand maravilloso, toda la información muy, muy pertinente y esperemos que todos esos posibles negocios se concreten para los artistas peruanos y en general para todos los artistas suramericanos.